El fútbol es una parte de nuestra cultura, lo que lo hemos pretendido criticado, los que somos hinchas simpatizantes de un equipo de fútbol, así lo vivimos. Y es tanto este deporte en el que nos hemos destacado que hemos llegado a tener figuras de renombrado nivel internacional, por caso Alfredo de Estefano, la Zaita Rubia, Diego Maradona, Leonel Messi, en distintas épocas, pero también ha sido una fuente constante de problemas de corrupción y de violencia. Y en esto es un aspecto central, los barra bravas. Y acá cuando yo hablaba de ser hincho simpatizante de un club de fútbol, me diferencio absolutamente de los barra bravas, que sin titubeo son organizaciones criminales con ramificaciones en los distintos sectores de la política. De la política general, de la política gremial. Y en esto es algo que atraviesa a todos. Por eso cuando he escuchado a algún diputado que decía que eran mano de obra para determinados sectores políticos, yo entiendo que fueron para todos. Y en muchos casos hubo excepciones. Y por supuesto que hay muchas. Algunos fueron hasta amenazados. Hoy lo escuchaba a un diputado que fue presidente o directivo del Club Alvarado de Mar del Plata, decir que había sido amenazado a muerte. En la comisión directiva de River, en la comisión directiva de Boca, puedo decir al secretario de Hacienda Argentino Junior, se tenía que cuidar de a dónde o cuándo salía con sus hijos, porque los tenían marcados a los chicos que iban al colegio y estaba permanentemente amenazado. Y acá aparece la connivencia con otros sectores. No vamos a resolver hoy el problema de una ley con la exclusiva sanción de una ley penal, porque las causas son mucho más profundas. En el año 85 se sancionó una ley por iniciativa del entonces senador Fernando de la Rúa, la ley 23.184. Me ocupo a mí aplicarla en la Ciudad de Buenos Aires años después, y era una ley realmente perfecta que establecía las figuras contravencionales, distinguiéndola de las figuras delictuales. Sin embargo, no alcanzó, porque este tema merece ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinario. Por eso la riqueza de esta ley, que bueno sea decirlo, es una ley que impulsó al Poder Ejecutivo, pero en base a esto que hemos inaugurado en diciembre del 2015, que es el arte del acuerdo, que esa ley se vio enriquecida con los aportes de distintas vertientes políticas, de distintos bloques partidarios. En esto hay que rescatar el enorme, el gigantesco trabajo que hizo la diputada nacional Gabriela Burgos, de haber podido amalgamar, que es muy difícil, y sin, como decía ella, haber generado un Frankenstein, buscar un esquema de trabajo equilibrado, que se compadezca con la arquitectura de todo el Código Penal y con la visión de que no se contraponga también con las penas y figuras que va a traer el nuevo Código Penal, que si Dios quiere vamos a sancionar el año que viene. No niego que el análisis es mucho más amplio, que una norma a lo mejor es insuficiente. Con la modificación de la ley penal, a lo mejor no damos la solución definitiva, pero damos un paso, estamos señalando algo que es un reclamo popular. No acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la tribuna, no acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la etapa de los diarios, porque si esto hubiera sido así, ya lo hubiéramos sancionado en las últimas sesiones sin un consenso sólido que va a legitimar, que le va a dar potencia a esta norma. Y acá tengo que decir lo que los abogados llamamos el estripitu fori, ¿qué es eso? El estripitu fori, pensá que estudié latín 6 años, estripitu fori, es el clamor del foro, el clamor del pueblo que se da en el ámbito judicial contra sentencias contradictorias o cuando una norma es realmente una norma jurídica de alcance individual, como es una sentencia, provoca cierta conmoción general, pero también en el ámbito legislativo. ¿Y cómo no vamos a brindar un caos adecuado a nosotros al estripitu fori si nos tiene que importar la reacción de la sociedad de la cual somos representantes? Es como si en el derecho común, en el derecho civil, siendo los mandatarios, no nos importara o pudiéramos prescindir de los designios o de la voluntad del mandante. Pero además lo oportuno y absolutamente conveniente es la respuesta democrática, un escándalo que generó el famoso partido, malhadado partido de River y Boca. En estos casos ni siquiera cuando hablamos de estripitu fori estamos legislando nosotros, no somos más que vehículos de lo que Juan Jacobo Rousseau llamó la voluntad general. Y acá quiero detenerme también, y disculpe que a lo mejor me extienda, en algo que me parece sustancial. Hace ya en los albores de la democracia un gran filósofo argentino, Carlos Nino, escribió un libro que siempre lo recomiendo, Un país al margen de la ley, donde señalaba, hablaba de la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia no es sancionar leyes permanentemente, sino generar que esas leyes puedan ser una respuesta, generar el cumplimiento de la norma. Nosotros sabemos que la norma, por más que le impongamos sanciones y no cambiamos las conductas, vamos a estar en la misma situación. Pero la norma tiene un efecto docente, un efecto pedagógico, un efecto que realmente tiene que cumplir el eliminar con estas conductas. Solo que Juan José Cebrelli, en un libro relacionado con el fútbol, decía que un rasgo típicamente argentino es el acostumbramiento a la ilegalidad. Quiero simplemente terminar diciendo que esta norma es, a mi juicio, extremadamente importante. Quiero decir también que esto debe ser acompañado de que los jueces se la apliquen con la máxima severidad. Esto lo ha dicho el señor Presidente de la República, cuando dice ahora con esta ley van a ser condenados aquellos que colaboren con las barras de alguna manera. Y para los que hablaban recién, dice de alguna manera, sean de la política o de la política deportiva, ya no deja resquicios para que los jueces interpreten. El que las hace la debe pagar. Y hace muy pocos días nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, señalaba cómo puede ser que después de los incidentes en River, 23 barrabrabas de las pedradas hayan sido detenidos e inmediatamente dejados en libertad. La famosa puerta giratoria en la que tanto hablamos. Sin embargo, ante un hecho semejante, señalaba Rodríguez Larreta, ocurrido en Alemania en un partido de la Bundesliga, quien tiró una pedrada, se comió, perdón, fue penado con 14 años de prisión. Y para terminar, simplemente no estamos sancionando a los que realizan la actividad de trapitos, estamos sancionando a aquellos que están formando parte de organizaciones criminales, porque queremos atacar en el fondo de la cuestión, en el caracú del tema, y ese caracú del tema es justamente el financiamiento de las barrabrabas, que se nutren a través de los trapitos, que se nutren a través de la venta de entradas o la reventa o venta de entradas falsas, adulteradas, y que se nutren también de otras cuestiones vinculadas con el narcotráfico. Acá no nos podemos hacer los distraídos, que está un tema vinculado esencialmente con el financiamiento de las barrabrabas. Y en cuanto a los que dicen que a lo mejor en los pueblos del interior, y entiendo porque conozco bastante el interior de mi patria, dicen que a lo mejor existen trapitos que no van a poder trabajar. Les digo que el Código Penal, que si bien es legislación de fondo y se aplica en todo el Estado Federal, habla de los trapitos sin autorización, en aquellas jurisdicciones los trapitos que tengan autorización, obviamente... Diputado... Sí, ya termino. Obviamente van a poder trabajar y no se les va a cercenar esa posibilidad. En definitiva, lo que nosotros buscamos con esta ley es no darle la espalda al pueblo, lo que nosotros buscamos con esta ley es realmente actuar como nos pide el pueblo, que hoy trabajemos sin demoras, sancionando una norma para que pueda terminar con este flagelo del fútbol y para que todos podamos vivir una fiesta, como cuando yo era chico, usted seguramente también, señor Presidente, era una fiesta en paz, con la familia, en tranquilidad. Que había cosas del folclore, pero que el folclore terminaba con las banderas o con los cánticos en las hinchadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.